Gracias compañeros en estudios, amigos televidentes, muy buenos días, hace escasos minutos ha llegado Felipe VI de España hasta la cancha del complejo deportivo La Gloria acá en Cuenca. Esto en el marco de la cumbre iberoamericana de jefes y jefas de estado que se llevará a cabo el día de mañana acá en el Museo Pumapungo. Como vemos en la comitiva se va acercando poco a poco, el protocolo que se cumple acá es estricto y como vemos Felipe VI avanza a paso lento con los diferentes integrantes de su comitiva. Como informamos más temprano, aquí se ha creado de manera oficial la 16ª Escuela de Fútbol en el marco de un convenio entre la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Club Atlético de Madrid de España y el municipio de Cuenca. Debemos señalar también que al ser la 16ª Escuela, las primeras 15 se conformaron en la ciudad de Guayaquil, allí en convenio con el municipio del puerto principal, a la cabeza de Aquiles Álvarez. Acá en esta cancha se encuentran los 600 chicos y chicas que se han inscrito en esta primera etapa que se ha abierto acá en la Atenas del Ecuador. Es un evento muy particular en virtud de la importancia por la presencia de Felipe VI en conjunto con otros mandatarios que se están dando cita aquí en la ciudad de Cuenca a partir de esta cumbre iberoamericana. Poco a poco avanza Felipe VI en compañía de su comitiva, ya mismo se une también el presidente Daniel Novoa, al lado está el presidente del Club Atlético de Madrid, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Saluda Felipe VI a las gradas donde están las madres y padres de familia de estos 600 chicos que se han sumado a la primera escuela de fútbol en medio y a partir de este convenio entre la Junta de Beneficencia, el Club Atlético de Madrid y el municipio de la localidad. Acá es importante destacar que el objetivo de este convenio entre la Junta, el Club Atlético de Madrid y los municipios es alejar a los chicos de cualquier amenaza criminal. Escuchemos lo que se dice hasta ahora. Muchos éxitos y que sigan trabajando como lo hacemos nosotros acá en Madrid. Saludos para todos. Junta de Beneficencia. Ayudar es la gran obra. Bien, hay todo un protocolo de seguridad, como se puede entender, debido a la presencia de Felipe VI, que también acude a la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, que se llevará a cabo el día de mañana a las 9 en punto en las inmediaciones del Museo Pumapungo. Hoy también se lleva a cabo la sesión de los cancilleres y ministros que han llegado hasta Cuenca. Volvemos con ustedes, compañeras en estudios. Buen día.